Les presento mi set de grabación, una piedra y una maceta, pero ni modo, aquí no nos quedamos sin video semanal. Hola hermosas criaturas de Dios, bienvenidos a un nuevo video. Como ven, ando al aire libre, no estoy en mi casa ni donde normalmente ustedes ven los videos, pero lo que pasa es que estoy en un pueblito súper lindo de acá de México, donde soy yo, aquí les dejaré algunas imágenes. La verdad es que está hermoso el lugar en el que estoy, se llama Páscuaro, pero obviamente no iba a dejar de grabarles, no iba a dejar de tener el video semanal de siempre, porque pues lo más importante es Dios y siempre Él. Así que pues aquí estamos, al interperi, haciendo el video aquí, a lo mejor no con la mejor iluminación, pero sé que este video va a ser de bendición para ustedes. No sé si grabar así o así. O así. Ah, por cierto, ¿les gusta mi vestido? Para los que entraron en este video sin saber exactamente qué son los retos semanales, bueno, los retos semanales son actividades, son dinámicas que yo empecé a implementar en un grupo que yo tengo, llamado Hijas del Rey, que es un grupo de mujeres internacional para mejorar nuestra relación con Dios. Y siempre pongo retos semanales para que los aplicamos durante toda la semana para mejorar nuestra relación con Dios. Así que pues eso mismo les voy a enseñar a ustedes, les voy a traer solamente algunos de los muchos retos semanales que les he puesto para que ustedes los puedan implementar y sé que les va a ayudar a mejorar su relación con Dios. Reto semanal número uno. Este reto semanal me encanta porque casi todos los retos semanales salen de mi cabeza, de mi espíritu, del Espíritu Santo, pero este fue idea de mi mamá y me encantó, así que ella me lo compartió a mí, yo se lo compartí a mi grupo Hijas del Rey y este se los comparto a ustedes. Este reto consiste en poner en tu celular alarmas cada cuatro horas con el recordatorio de agradecer, simplemente la frase de agradecer, como ustedes lo quieran poner, para que se acuerden agradecer durante el día. O sea que cada vez que suene esta alarma, cada cuatro horas, que es lo que yo recomiendo, puedas tener ese recordatorio de agradecer y créanme que ayuda muchísimo, porque la cura para el mal de estarse quejando es la gratitud, así que este reto semanal ayuda demasiado. Segundo reto. Este reto semanal me encanta porque la verdad no sé ni de dónde me lo saqué de la cabeza, pero me encanta, yo creo que fue el Espíritu Santo, porque cuando yo se lo puse a mis chicas del grupo, de verdad que les ayudó demasiado y a mí también. Un día dedíquense a escribir o a imprimir versículos bíblicos, que cuando lo hagan les recomiendo que oren, también para que sean versículos bíblicos, que de verdad les ayude en su momento. Estos versículos bíblicos los van a poner en papelitos y los van a doblar, y ahí va la parte padre, van a abrir su closet y van a empezar a meter esos versículos en distintos lugares, en algunos pantalones, en chamarras, en lugares al azar de su closet. Bueno, estos versículos los van a meter en distintas prendas de su closet, cuando lo hagan les recomiendo que oren. Y esto es con el fin de que, bueno, pues cuando te pongas una prenda, saques ese versículo y lo leas y que sea de motivación para tu día. Tercer reto semanal. Este reto semanal me encanta, fue idea de una amiga, y yo lo empecé a implementar durante muchísimo tiempo, no solamente esa semana, sino meses y meses. Se trata de que al final de tu noche tú agarres una libreta y escribas tres agradecimientos de lo que pasó en tu día. Y cinco afirmaciones, es decir, agradecer como si ya tuvieras eso, es decir, gracias Dios por la salud que tengo, que a lo mejor todavía no tienes, pero en forma de fe tú lo vas a agradecer como si ya lo tuvieras. Vamos con el siguiente reto semanal. Este reto semanal ocupa mucho más de una semana, pero está padrísimo porque no te hace ocupar demasiado tiempo en sí el reto semanal. De hecho, aquí les dejo, hice un TikTok acerca de eso, y lo único que tienes que hacer es agarrar un vasito y poner un frijolito con algodón y regarlo. ¿Y para qué haces todo esto? Bueno, para que reflejes tu relación con Dios con esa plantita, es decir, que tú solamente vas a poder regarla cuando tengas tu momento con Dios, cuando leas la Biblia, cuando ores, cuando alabes, solamente en ese momento vas a poder regarla. ¿Y cómo te reflejas? Bueno, si tú no tienes un día, tu momento con Dios no lo vas a poder regar, entonces obviamente la plantita no se va a poder ir dando. Si tú tienes tu momento con Dios diario, es decir, tienes tu devocional diario, pues vas a poder regar siempre tu frijolito y así va a ir floreciendo. ¿En qué número vamos? Rato re... quinto se... quinto reto semanal. Este reto semanal me encanta porque nos ayuda a dejar la monotonía con nuestro momento con Dios, a no estar siempre en la rutina. Este reto semanal es como la comida. Nosotros, nuestro cuerpo físico, es decir, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, come tres veces al día, ¿no? Desayuno, comida y cena. Así como nuestro cuerpo come tres veces al día cuando no es eterno, cuando va a durar unos simples años y aún así nosotros lo cuidamos y lo alimentamos, bueno, ¿por qué no haríamos esto con el espíritu? Este reto semanal es hacer lo mismo que hacemos con nuestro cuerpo, pero con nuestro espíritu. Es decir, si alimentamos nuestro cuerpo tres veces al día, también lo haremos espiritualmente. Aunque sea tener nuestro momento con Dios un poco más corto, pero tenerlo tres veces al día al iniciar tu día, o sea, en la mañana, luego puede ser en la tarde que a lo mejor dediques un tiempo para orar, para leer la Biblia, para adorar, lo que sea, y luego otra vez en la noche por una semana. Obviamente todos estos retos semanales pueden durar mucho más que solamente una semana, pero es muy bonito hacer cosas, proponérnoslas por un tiempo para que veamos esa diferencia. Claro que nuestra relación con Dios no tiene que basarse simplemente en lo que hagamos en una semana. Para nada, es una relación de amor y así como cualquier relación de amor, así sea de amigos, de pareja, de lo que sea, se tiene que ir cuidando y se tiene que ir trabajando cada día. Y por último, este reto semanal me encanta porque es muy simple de cumplir y puedes hacerlo toda tu vida, ni siquiera una semana, pero es ponerte de cunclillas al iniciar cada mañana, es decir, hincarte y decirle, Dios, te entrego mi día. Créanme que yo eso lo empecé a hacer y vi una gran diferencia en mi día porque lo que sea que pasara en mi día, sea bueno o malo, yo ya sabía que se lo había entregado a Dios y que Él lo iba a usar para bien. La oración puede ser muy simple, la cosa es que tú le dejes a Dios tu día, que se lo encargues. Por ejemplo, a mí me encanta decirle a Dios que lo que sea que yo haga me acerque más a mi propósito y a Él y que cualquier cosa que haga sea de impacto para las almas de esta tierra, a las personas que están aquí y también para bien de su reino. De hecho, si ustedes quieren, lo pueden dejar en los comentarios y les hago un video de cómo orar bíblicamente, o sea, orar como Dios nos enseñó a orar. Gracias por acompañarme en este micro video. Dios los bendiga. Bye. Y escuchen los pajaritos. Bye. Bye. Bye.